¿Me puedes pasar la tarea de etimología? Oye, ¿qué te pasa? Pobrecita, solamente te usaba para que le pasaras las tareas. ¡Eres una gorda, Alex! ¡Eres una obesa! ¿Y qué esperabas? ¿Que el chavo más guapo de toda la escuela, que puede andar con la que quiera, se fijaría en la gorda? No sé por qué no se cuida más. Si baja algunos kilos igual y... Sí, eso quiero de regalo, una liposucción. ¡Pero no voy a poner el resto de tu vida! ¡Una tontería como esas! Pues, ¿sabes qué? Que prefiero matarme a seguir viéndome así. ¡Ustedes no pueden operar, mi hija, porque ella es menor de edad! ¿Y esto? ¿Esto es ilegalmente yo? ¿Dónde está, mi hija? ¿Dónde está? Y la tendencia para esta temporada es el lila con motivos florales. Pero lo más cool de este tono es que lo puedes combinar con lo que sea. Es súper, súper fácil. ¡Una! ¡Cállate a tu cuenta, ya! ¡Vas, asco! ¡Vas, asco! ¡Vas, asco! ¡Qué lástima! ¡Más pena! Siempre es lo mismo. Ya, Alex, ni los peles. Ya sabes cómo son los haters. Sí, pero ¿yo qué les hago? ¿Solamente subo mi ropa o qué no puedo porque soy gorda? Clávate en lo chido. Sus diseños son la onda. Sí, pero eso a nadie le importa. Solamente ven mi talla. Le importa a la universidad a la que entraste. Oye, ¿y por qué no es ropa? Pues, para chavas más... Ya sabes. ¿Flacas? Pues, para que se fijen en la ropa en vez de... Pues, sí, pero tú sabes cómo ha sido mi vida desde chiquita. Y yo siempre soñé con diseñar para gente como yo. Porque eso no lo encontramos en las tiendas. Pero esos, pues, obviamente son puros sueños. Alex, que no te dé el bajón. La gente en redes se porta muy idiota. Pero mira qué chida está tu blusa. Está muy... Asteric. Bueno, pero porque tú sabes de tendencias. Obvio. O sea, desde que te escuché ya me sé todos los fashion trends. ¿Ves cómo sí te pongo atención? Si alguien se vuelve de ti en tu cara, me dices. ¿Sí? Ah, oye. ¿Me puedes pasar la tarea de etimología por texto? Te quiero, Mofi. Yo también te quiero. Oye, ¿qué te pasa? Me dijeron gorda, obesa, llanta. No los escuches, nunca hagas caso. Tú eres hermosa, talentosa y muy inteligente. Abejita, tú sabes que te adoro. ¿Por qué no puedo ser flaca como las otras del salón? Porque tú tienes un corazón enorme. No, soy gorda, porque tú eres gorda también. Te odio. No sé por qué Alex hizo eso. Ay, no, qué cringe, pobrecita. Pau, no seas así. Alex es chida. Me siento feo. No es tu culpa que sea gigante. Pues no, no es mi culpa. No sé por qué no se cuida más. Tiene una linda cara, es lista. Si bajara algunos kilos, igual y... ¿Es de verdad? Igual, pero así como está, ¿no? Qué oso. Debes estar muy orgullosa, ¿eh? Primer lugar. Así es. Adrián es un gran hijo, pero ya sabes, cosas de adolescentes. Ay, como si no lo sabré. ¿Éramos así de inteligentes de chamacos nosotros? ¿O son estos aparatos que traen toda la vida que los hacen tan mordaces? Ya sé. Hola. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, aquí visitando a tu papá. ¿Te quedas a comer? No, 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 ya me voy a la casa porque si Adrián no me encuentra, se va a comer hasta la mesa. Después de los entrenamientos, llega súper hambriento. Bueno. Bueno, nos vemos. Bye. Bye. ¿Qué es eso, mi hijita? No, ¿qué es eso? ¿Esto? Esto es pasta de la vela Italia. Bueno, a partir de hoy se acabó la pasta en esta casa. ¿Eh? ¿Por qué? Espérate, ¿qué haces? Dieta mediterránea. A partir de hoy vamos a comer menos carne, muchas más legumbres, nueces. A ver, ¿no estábamos haciendo la dieta keto? ¿Al patán 2019? Ay, mi hijita, de verdad que a veces, a veces no te entiendo nada. Mira, vamos a hacer la dieta mediterránea, ¿ok? Es más, no, dale. Y, bueno, aquí están las legumbres, las nueces, la pasta. ¡Eh! Yo le entro. Si es pasta, yo le entro. Pero, pero la dieta keto dice que la pasta tiene muchísimos carbohidratos, ¿no? Bueno, seguramente del 2019 para acá descubrieron que la pasta es buena. Ay, ya, ya, pa, estoy harta. No, no entiendo nada. Mijita, ¿por qué te preocupas tanto por las dietas? ¿Eso qué es? ¿Más cremas? Tienes como 10 en el baño. Ajá, y ninguna sirve. ¿Cuánto te gastaste? Ok, ok, sí son un poquito caras, pero son las mejores. Además, esto te ayuda a bajar de líquidos rapidísimo. A mí eso no me suena nada sano, ¿eh? Te va a pasar algo. Además, deja de gastar en tonterías, mija. Tenemos que juntar para tu matrícula. A ver, papá, no voy a entrar a la universidad así como estoy, ¿entiendes? No, no voy a salir de la prepa viéndome así. A ver, ¿querías entrar a la universidad y estudiar, estudiar modas, no? Tienes la entrada en la universidad. Deja de pensar en tonterías. Piensa en lo que verdaderamente es importante. A ver, papá, lo que verdaderamente es importante es que baje de peso, ¿por qué no captas? Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor dieta de este año? ¿Dieta dash? Alta en frutas, baja en sal. Ayuno intermitente. Pero, a ver, ¿cuántas horas tengo que dejar de comer? ¿Cómo sé cuántas horas tengo que dejar de comer? La mejor manera de quitar el hambre es un vaso de agua con... ¿con vinagre? ¿Cómo que el sudor no quema grasa? Bueno, ¿qué quema entonces? Ponte un objetivo para deshacerte de esos kilos de gas. ¿Mmm? D. ¿Mmm? D. D. C. ¿Otro café? Sí, se ha descubierto que ayuda a acelerar el metabolismo. Oye, ¿puedes ir a comprar un hilo mediano negro? Ah, y uno dorado, por favor. ¿Ahorita? Ajá. Tengo que tener claro mi objetivo. ¿Qué objetivo? Pues el vestido de graduación. Oye, pero falta mucho, ¿no? Ay, a ver, papá, apenas me va a dar tiempo. Bueno, a quitarle centímetros. Dieta de la luna, dieta hipocalórica, dieta detox, crossfit, omega 3, alga espirulina, cardio. Si quieres hacer running, entonces tienes que pensar en la altura, el tiempo, el peso, los tenis, ¿ok? A ver, mijita, ya bájale, por amor de Dios, hombre. Mira, bájale y descansa, ¿sí? Descansa, por favor. Ya, párale, descansa, ya, descansa, tranquila. ¡Caramba! ¿No dormir bien engorda? Agüita de limón con un poco de chía y un toque de pepino para mi querida graduada. No, ayuno total hoy. Mijita, pero te va a dar gastritis. Mira, por lo menos tómate el agua, ¿no? Papá, las modelos de pasarela no toman agua hasta después de la pasarela porque si no se hincha. El agua te mantiene vivo. Bueno, si me inflo como un globo es por tu culpa, ¿eh? Tómatela, ándale, por favor, porque no quiero que te me descompenses. Aquí está, te la tomas completita y nada de ayuno, ¿eh? Por favor. Toda, toda. Órale, de un jalón, si puedes. Órale, el agua es vida. ¿Contento? Estoy vigilando, ¿eh? Nada de ayuno, cómese. Diriririririp, pip, pip, pip. Ok, somos tú y yo listas para conquistar al mundo. Y a Raúl. ¿Qué pasó? ¡Mija! Alex, Alex. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? No me queda el vestido, hice todo. Hice todo, intenté todo, hice todos los ejercicios, todas las dietas, no bajé nada, no me queda el vestido. No bajé nada, subí dos kilos. Pero, mi amor. ¿Qué? Me vas a decir que me veo hermosa, ¿no? Yo toda la vida te voy a decir que eres mi princesa hermosa. Ay, neta, neta no, papá, ahorita no, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Yo solo quiero que seas feliz. Mira, mira, ya sé. Si quieres, vamos a comprar un vestido a donde quieras, a donde quieras. Tengo la tarjeta de crédito. Ahora sí puedes gastar dinero, ¿no? Ahora sí puedes gastar dinero, por lástima. Pero, mi amor, yo solo quiero verte feliz. Papá, no quiero un vestido nuevo, no quiero otro vestido para gordas, quería verme bonita con este. Bueno, préstame tu tarjeta. Sí, préstamela, tengo que comprar unas cosas. ¿La tarjeta? Sí. Ay, mi hijita. Toma. ¡Ey! ¿Qué? La clave. 6246. Voy a caber en este vestido, aunque no pueda respirar. Me veo fatal, ¿verdad? No, no, mi amor. Te ves hermosa. Nada más como que un poquito apretadita, medio incómoda. ¿Para qué haces eso, mi amor? No hace falta. Papá, nadie quiere ser mi amigo. Nadie quiere ser amigo de la gorda. Pero, ¿tienes a Raúl? Neta, ¿no te has dado cuenta que no ha venido en un buen? ¿O tan metido estás en tu cabeza que ni te das cuenta? No, perdóname, mi amor. Lo que pasa es que estoy un poco preocupado por tus dietas y malpasadas. No quiero que te me descompenses. Ay, no, pues, ¿qué descompensada, no? Neta, lo mío es el colmo. Hasta el aire me engorda. Oye, ¿por qué no ha venido en Raúl? Ay, perdóname, mi amor. Lo que pasa es que... a veces no sé qué hacer. ¿Te ves bien difícil ser papá de un adolescente? Y más un adolescente como tú, así, de brillante, de inteligente. Extraño mucho a tu mamá. Ay, tampoco saques los violines. No, no es por eso, mi hijita. Lo que pasa es que ella siempre sabía qué hacer. Se daba cuenta de las cosas. Yo soy un imbécil. Me le lancé, ¿ok? Le quise dar un beso. Ay, papá, tu cara. Ya no tengo 10 años. No, ya lo sé, pero pues nunca me platicas nada de los chavos, ni de los niños, ni nada de nada. Pues sí, pero porque ninguno me pela, no porque no me gusten. No, eso no creo que sea cierto, ¿eh? Raúl dijo que si no estuviera tan gorda, tal vez me pelaría. ¿En serio? Eso yo no me lo esperaría de él. ¿Y qué esperabas? ¿Que el chavo más guapo de toda la escuela, que puede andar con la que quiera, se fijaría en la gorda? No, ¿verdad? Ya, equis, vámonos antes de que me arrepienta. Vamos. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos. ¿Todo bien? Guau, Alex, que bien te ves. Gracias. Vamos, te ayudo. ¿Te ayudo? No, no, gracias, gracias. Bueno, se divierten. Adiós. 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 ¡Hola! ¿Podemos hablar? No worries, voy a la meta de comida. Creo que hay embutidos. ¡Guau! ¿Es tu diseño? Sí, ¿te late? Tiene mucha onda. Oye, quería pedirte perdón por lo del otro día. No sé, me dejé llevar. Sí, estuvo muy raro. Mira, es que como nos llevamos tan bien y siempre me cuidas y me proteges, y cuando estamos juntos nos la pasamos tan bien, pues... Alex, me caes chido, eres mi bestia, pero... Pero entonces, ¿por qué no podemos darnos un chance? Porque... Porque soy gorda. Te oí, te oí, pero quiero que sepas que me estoy cuidando muchísimo y que estoy haciendo dieta y hago cardio todos los días. Es más, me hice este vestido que es dos tallas más chico de los que siempre me hago. Y cupe. Alex, ¿te sientes bien? Ajá. Estás medio pálida. Ah, es por el ayuno. El ayuno detox, el que hacen las modelos de pasarela. Esto no va a funcionar. Sorry. Pero, pero, ¿por qué, Melili? Mira, lo estoy intentando todo, pero no sé por qué no bajo. Alex! Alex! ¡Aleks! Chequen el momento exacto en el que la cordis revienta su vestido montando su faja que le sirvió para absolutamente nada. Mijita, pide un deseo. ¡Bravo! Mordida, 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 mordida. ¡Bravo! ¡Va a reventar! ¡Es una gorda! Se comió el pastel de una mordida. ¡Alex es una gorda! ¡Alex es una gorda! ¡Alex es una gorda! ¡Ale, niños! ¡Niños! ¡Niños! ¡Alex es una gorda! Me volvió a pasar, papá. Otra vez me volvió a pasar como si fuera una pesadilla de la que no puedo salir. Bueno, fue un accidente, mi amor. Te lo juro que se les va a olvidar. Papá, ¿se les va a olvidar? Así como se les olvidó lo de mi cumpleaños cuando era niña, ¿tú crees que se les va a olvidar que reventé el vestido en la graduación? Y justo cuando quería conquistar a Raúl, papá, no se les va a olvidar. Mi vida se acabó. Mira, no hables así, mi hijita. No hables así. Todos tenemos momentos bochornosos en la escuela, pero todo pasa. Mira, neta, mejor lárgate. Alex. No, neta, vete, por favor. Porque no es que a ti se te haga difícil estar con un adolescente, es que eres un inútil para estas cosas. Alejandra, sé que estás de mal humor, pero por favor. ¡No, papá! No estoy de mal humor, estoy que me llevas. ¡Alex! ¡Por amor de Dios! ¡Te lo dije, mi hijita! ¡No te pongas ese vestido! ¡Ponte un vestido que te quede, te lo dije! ¡Ah, entonces ahora es mi culpa! ¡Es mi culpa lo que pasó y es mi culpa que sea una obesa asquerosa! No, 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 no dije eso, mi hijita, no dije eso. ¡No, no eres una obesa! Lo que te quiero decir es que tu mamá se quería como era, flaca, gorda, como fuera. Y así, así yo la adoraba. ¿Quién era en su interior, no? No, digo, sí, sí, pues, sí, así la quería, mi amor, con su... así la quería. ¿Qué? Y por su cuerpo rellenito, ¿no? Mira, no, no resultaste tan inútil. Mira, lo que te quiero decir es que tu mamá se sintió orgullosa y era feliz con ella, se aceptaba por dentro y por fuera. Ella siempre quiso que tú sintieras lo mismo, mi amor. Pues sí, papá, pero sus épocas eran diferentes. Ahorita si quieres tener amigas o novio o followers, necesitas que se te vean las costillas. Bueno, sí, sí sé que es otra época. Ahí antes no había followers, esas tontas dientes que ustedes ven en los celulares. Nomás les revuelve la cabeza, mi hijita. Pero tu mamá... Tu mamá tenía muchos amigos, muchos. Era una líder nata. Pero ¿sabes qué era lo más importante? Que tiene un novio que la amaba. La sigue amando, mi amor. Pues sí, pero mi mamá ya se murió. ¿Te digo la neta? Hasta le tengo envidia. Porque al menos ella no tiene que vivir en un mundo donde te odian por tu talla. Ay, Alex. Te amo. Y te amo mucho. 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 Ey, ¿qué onda? ¿Cine? Ay, no, flojera sentarme dos horas ahorita. Raúl. ¿Cómo pudiste compartir lo que subió Paulina? Todo el mundo lo compartió. 27 cae contando. Tú no eres todo el mundo. Para eso son las redes. No estás tan dramática. ¿Sabes todos los comentarios que me están llegando? Según tú, las redes son para destruir a la gente, ¿o cómo? Mira, equis. Todos tiramos hate de vez en cuando. Entonces, ya, tranquila. Pero tú eres mi amigo. Tú me dijiste que me ibas a defender, que los ibas a callar a todos, pero no hiciste eso. También te burlaste de mí. Y aquí viene la segunda parte de La Gordis contra Ataca. ¿Qué te pasa? ¿Que no desayunaste o qué? Ya, déjame en paz, Paulina, ya. Yo no te estoy haciendo nada. Tú solita te pones de pechó, pero de pancita. Raúl. Alex, neta, ya párale. Éramos amigos. Pero tú hiciste que todas estas cosas pasaran. Así que mejor ya deja de seguirme, ¿sí? Ya vámonos. Neta, pensaste que te lo ibas a ligar. Ay, pobrecita. Solamente te usaba para que le pasaras las tareas. Tú siempre vas a hacer su muffin. La gordita del salón, la revienta vestidos. Querías ser famosa en redes, ¿no? Pues, de nada. Corta. Siola tu cuenta, ya. Vas a una pala, das asco. Vas a una lipo. Vas a una lipo. Alex. Qué lastima. Alex. Ay. ¿Estás bien? Sí, sí, nada más fue un rasguño. ¿Seguro? Sí. Ya me voy a dormir. ¿Como ahorita a mitad del día te vas a ir a dormir? Sí. Todo el día. Y toda la noche. Y todos los días. Ya no quiero estar despierto. Raúl. ¿Cómo puede lastimar a mi hija así? Señor, yo no hice nada. Solo compartí lo que ya estaba en las redes. Eso hacemos todos. Ella confía en ti. Te abrí las puertas de mi casa. Siempre ha sido bienvenido. Tú estuviste cuando murió su madre. Te diste cuenta el golpe tan fuerte que fue para ella. Y ahora le da la espalda. ¿Y todo por qué, Raúl? ¿Por su peso? Nunca pensé que fueras tan superficial. Es que ella lo provocó. Éramos amigos. Yo no sé en qué momento pensó que íbamos a hacer otra cosa. Cuando es más obvio que... ¿Es más obvio que? ¿Qué? Mi hija no tiene derecho a sentir algo por alguien. Mira, Raúl. Mi hija es mi vida. Y si la vuelves a lastimar, te juro que... ¿Qué pena por ti? Solo te digo una cosa. No es ella la que debe sentirse avergonzada. Buen día. Alex, ¿puedo pasar? Sí. Oye, mi amor. Bueno, no sé, estaba pensando que como no te di ningún regalo de graduación, pues estaría padre que nos fuéramos los dos de vacaciones a un lugar con sol, playa, arena. Y así sirve que descansas antes de entrar a la universidad. Una lipo. Sí, eso quiero de regalo, una liposucción. No, mi amor, eso es muy peligroso. Cero, papá, todo el mundo se las hace. Bueno, dejemos que todo el mundo se haga lo que se quiera hacer, pero yo no voy a arriesgarte en una cirugía como esas. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque no la necesitas. A ver, papá, la necesito muchísimo. Ya, deja de hacerte tonto, tienes una hija obesa. En segundo lugar, eres menor de edad. Papá, me faltan meses para cumplir los 18. Aparte, muchísimas chavas se lo hacen mucho antes. Además, no tengo el dinero para una cosa como estas, mi amor. Bueno, pero me dijiste que me querías hacer un regalo, ¿no? Bueno, pero no sé cuánto vaya a costar eso, es mucho más de lo que pensaba gastar en un viaje. Bueno, pero tenemos el dinero de la matrícula. Y además, yo tengo otras cosas ahorradas. No estás hablando en serio, ¿verdad? Muy. Ese es tu futuro, Alejandra. Por eso, un futuro en el que no me quiero seguir viendo así de grasosa. No estoy, ya se está llegando demasiado lejos, ¿eh? Papá, no voy a entrar así a la universidad. No quiero ser otra vez la gorda del salón. Esto no está a discusión, ¿eh? Y por favor, no me hagan levantar la voz. Alex, sé lógica, carajo. Papá, esto es lo más lógico que me has oído decir. Mira, Alex, quiero dejar de discutir por estas tonterías. Ya estoy harto, ¿me entendiste? Por favor, perdóname si levanto la voz. Pero no voy a poner riesgo a tu vida por una tontería como esas. Pues, ¿sabes qué? Que prefiero matarme a seguir viéndome así. Tú decides. Gracias. Ay, Isabel. ¿Señor Joel Cuevas? Sí. ¿Es usted el esposo de la señora Isabel García? ¿Así es? ¿Pasó algo? Su esposa tuvo un accidente automovilístico. Fue ayudada al hospital. ¿Papi? Vete a poner el suéter. Vamos a ver a mami, ¿eh? Señor, lamentablemente no pudieron hacer nada por ella. No sé qué hacer con él. ¿Cómo pasas fuerte, Isabel? ¿Cómo pasas fuerte, Isabel? ¡Eres una gorda, Alex! ¡Eres una obesa! Quiero informes. Me urge una lipo. ¿Cuánto tengo que juntar? Ay, qué bueno que viniste, pásale. Sí, claro, vine corriendo. Ay, la verdad es que te tengo que platicar, no sé qué está pasando con Alex, que me tiene en la cabeza. Me tiene preocupado que esté tan, tan ensimismada con lo de las dietas, de bajar de peso. Me está hablando de liposucción, imagínate esas tonterías. Le grité, nunca le había hablado así. Estoy bastante preocupado. Sí, estás haciendo lo mejor que puedes, Joel. Sé compasivo contigo mismo. Ay, no sé. Mira, yo extraño mucho a Isabel. Ella sabría qué hacer, se daba cuenta de todo. Yo soy un verdadero imbécil. No sé, ¿tú crees que debería apoyarle en esto? Alex aún está en crecimiento. Es una chica que no debería someterse a una cirugía estética. Bueno, pero es que la está pasando mal. Mira, la verdad es que me da miedo que lo haga y que se haga daño. ¿Por qué no la llevas a terapia? Ah, caray, no lo había pensado, pero yo lo tendría que llevar a terapia a toda la ola, imbéciles, que la hace sentir así, ¿no? Pues sí también, pero eso no lo puedes hacer. Lo que puedes hacer es ayudar a Alex y a ti mismo de una vez a entenderla. Te voy a pasar el número de una doctora que es excelente. Ah, pues gracias. Las madres y los padres de los adolescentes tenemos que estar unidos, porque vaya que es intenso. ¿Intenso? Sí, claro. Mándamelo. Sí, mira, te paso el contacto y la ubicación de una vez, ¿ok? Vale. Ok. Ay, por favor, por favor, por favor. Quiero dejar de ser gorda. Alex. Ay, mi amor. De verdad. Perdóname por haberte levantado la voz. La verdad es que, híjole, con lo que me dijiste no supe cómo reaccionar. Y no, no me cabe la cabeza que no te des cuenta lo hermosa que eres. Yo no te voy a apoyar con una liposucción. Está bien. ¿Sabes que tienes mucho talento? La universidad debe sentirse a la gana de tener a alguien como tú. Oye, bueno, quería... proponerte, si quieres, no sé, que fuéramos juntos a terapia. ¿Qué? A ver, papá, no quiero ir a terapia. Mi problema no está aquí. Ya sé que no ese es tu problema, no es ese. Lo que pasa es que es bueno para que nos comuniquemos mejor. Ay, estuviste hablando con la vecina, ¿verdad? Suenas igualito a Sara. Ella es buena, amiga. Es buena vecina. Tiene un hijo adolescente y... me quiere ayudar. Bueno, pero no quiero ir a terapia. Ándale, me pasó un contacto. Es una psicóloga muy buena. Es en dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Bueno, va, en dos semanas. Ay, mi amor. Te amo tanto. Gracias. Me urge la lipo. ¿Cuándo puedes ser? Tengo dos semanas. Alex, te dije que... Que ya no te buscará, ya sé. Pero quería decirte que a partir de hoy ya no voy a ser la misma gorda que da asco. No me das asco, es que... Es que no soy lo suficientemente delgada para ti. Sí, pero eso va a cambiar. Me voy a hacer una lipo. ¿Qué? Eso es peligroso para nuestra edad, ¿no? Mira, no todos nacimos con el cuerpo de Paulina. Y a mí ninguna dieta me funciona. Ya me cansé de no tener los mismos chances de ser feliz que las flacas. Pero a partir de hoy, eso va a cambiar. Como dijiste, si pierdo unos kilos, igual y... ¿Me puede regalar su firma, por favor? Gracias. Muy bien, Alex. Todo está en orden. ¿Estás lista para tu nueva vida? Vas a quedar preciosa y con un cuerpazo bárbaro. Vémela listando, por favor. Termino con la señorita Vizcaíno y vengo por ti. Pase de este lado, por favor. Qué emoción, ¿no? Por fin vamos a ser flacas. Abelita, tú sabes que te adoro. Sorry, yo sé que no me quiere ver, pero quería pedirle perdón por cómo me burlé de Alex. Yo sé que no estuvo bien, pero esa idea de quererse hacer una lipo, siento que no está bien. Quería ver si lo iba a pensar mejor. Ella ya renunció a esa estúpida idea, pero el solo hecho de pensar que se lo iba a hacer porque se sentía mal... ¿Pero cómo? La acabo de ver. Me dijo que era hoy. ¿Ya no lo va a hacer? ¿Cómo que hoy? Me dijo que iba a comprar unas telas. ¿Sabes dónde fue? ¿No? A ver, señorita. Usted no puede operar, mi hija, porque ella es menor de edad. ¿Y esto? ¿Esto es ilegalmente yo? ¿Dónde está mi hija? Sí, ahí es. ¿Dónde está? No, 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 no. Lo siento mucho. ¿Papá? Su hija no contaba con buena salud y no resistió la cirugía. No, no pude, papá. No lo podía hacer. Me siento muy mal por la chava. No te preocupes, mi amor. La policía ha sido su trabajo. Esta doctorcita va a pagar por lo que hizo. Su clínica no tenía los permisos correspondientes. ¿Cómo se va a ir a la cárcel? Claro que sí. Espero que toda esta gentusa que se dedica a abusar de gente inocente como ustedes jovencitas vulnerables que también se vayan a la cárcel. Ay, no sé por qué hice eso, papá. Bueno, mi amor, estás aquí. Estás viva. Yo solo quería ser flaca y pensé que cuando me despertara y me viera bonita, pues todos me iban a querer. Ay, mi amor, yo te quiero con todo mi corazón. Además, ¿para qué necesitas gente a tu alrededor que no te valore como Raúl? ¿Para qué? Es que no es nada más Raúl, papá. También es Paulina y la gente del salón, la gente en la calle, la gente que es perfecta y que sale en la televisión, las tallas de la ropa, que en el mundo no hay nada para personas como yo. Nadie quiere a las gordas. ¿Podemos ir todavía a terapia? Fíjate que hablar con la psicóloga le ha ayudado mucho. Ay, qué bueno. Sí. Poco a poco he entendido que ella vale mucho más que un simple número de una báscula. No le comiendo con un endocrinólogo. Hay factores genéticos, hormonales y del metabolismo que pueden impedir que una persona baje de peso. Sin importar cuántas dietas haga o... Bueno, pero ¿saben qué? Yo no estoy aquí para explicarles por qué peso lo que peso. No había entrado a mis redes desde hace un buen porque lo único que recibo de ustedes es hate y estoy harta. Incluso puse en riesgo mi vida para tratar de adaptarme a sus conceptos cuando la que está mal no soy yo. Ustedes tienen un problema. No son sensibles, no son inclusivos y son gordofóbicos. También nos explicaba que Alex, pues, es víctima de... de una violencia por una sociedad que la... que la señalan únicamente por sus tallas. Yo pensé que eran tonterías de chamacos, pero... pero no. Eso es discriminación. Cuando critican a gente como yo, ni siquiera tienen idea del daño que están causando. Y me pregunto, ¿quién está mal? ¿Yo por no ser talla cero? ¿O ustedes por ser crueles? No somos un molde, ¿eh? Somos personas. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, mija? ¡Papá! Mira, me escribieron... A ver, mi amor, ya deja, salte de las redes sociales, No, 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 es de una agencia de modas. Escucha. Querida Alex, conocí tus diseños cuando los vendiste en línea. Me tardé en llegar a ti porque no los firmaste. Primer consejo, hazte dueña de tu marca. Es un muy buen consejo, mija. Tu historia me impactó. Siento mucho que hayas pasado por tanto, pero no estás sola. Yo levanté mi agencia para demostrar que las mujeres Corby merecemos respeto y tenemos mucho que ofrecer. Quiero ofrecerte un espacio en mi agencia como diseñadora junior para mujeres Corby de talla grande. ¡Sí! Pero, pero, tengo tres condiciones. A ver, a ver. La primera, que vayas a la universidad y te sigas preparando. Ahí está. Sí, escucha. La segunda, que seas el rostro de tu propia marca. Y la tercera, que le pongas nombre a tu línea. ¡Ay! Ay, papá, no pongas en esa cara. Solamente son seis semanas. ¿Seis semanas? No puedo perder la oportunidad de que mi ropa se vea en otro país. No la vas a perder, mi amor. Estoy seguro de que vas a brillar. ¡Ay, mira! La última colección te está haciendo todo un hit. Eres tan hermosa, mi amor. Si tu mamá te viera, está llorando de la emoción. ¡Avejita! ¡Avejita! Hola. Está bien, pa. Tu línea la está rompiendo y te ves guapísima, neta. Gracias. Solo quería felicitarte y decíte que tenías razón. Me comporté como un idiota y jamás debí señalarte por tu cuerpo. No, nadie tiene por qué señalar el cuerpo del otro. Lo sé, ya lo entendí. Perdón. Ojalá de verdad cambies eso, Raúl, porque todas y todos merecemos un lugar, sin importar nuestra talla. Eso es lo que hace divertido este mundo, que todos somos diferentes. Felicidades por la pasada en Nueva York. Te va a ir cañón. Oye, Alex, ¿crees que cuando vuelvas podamos salir? Así como dijiste darnos un chance. No. Te perdono, todo está cool, pero todavía tengo que seguir aprendiendo a amarme a mí misma. ¿Te dijiste que no al más galán? Me dije sí a mí. ¡Bestas, mi hija! Ay, mi amor. Cómo te voy a extrañar. Adiós, adiós, cuídate mucho. Nos vemos, regreso, ¿eh? Esperamos. Cuídate mucho, comes bien, ¿eh? Ya, vámonos, papá. Oye, oye, dame un abrazo. Mi hijita.